Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llena mi 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 Lléname, lléname, con tu presencia Lléname, lléname, con tu poder Lléname, lléname, con tu amor Espíritu mío Lléname, 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 con tu presencia Lléname, 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 con tu poder Lléname, lléname, lléname y con tu amor Lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu corazón Lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, ven sobre mí Llena mi vida, llena mi alma Lléname, 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 lléname Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven lléname Lléname, 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 lléname Gracias.